Música Bueno, acá estoy entrando a Chile por el paso internacional Bellavista Recién hice los trámites, crucé por el puente nuevo Y acá está el hito, ahí la bienvenida a Chile Más allá están las casillas que haces el trámite en Chile Y acá está el hito que te marca Argentina de un lado y del otro lado dice Chile Y ven, acá en la isla nos divide un alambrado Acá hay un punto geodésico del ejército argentino Instituto Geográfico Militar Y ahí, bueno, cruzo a Chile, hago los trámites y listo Ahí está el que dice Chile de este lado República Argentina, paso Bellavista Ruta B Y ahí el autito Y vamos a ir para el deseado Hago los trámites y listo Bueno, listo todos los papeles Acá en Chile Ahora me van a revisar el auto, el tema de la comida La comida del sal, que es como el cenaza de Chile La comida del sal, que es como el cenaza de Chile Más o menos tardé desde Ushuaia Hoy es marzo Creo que es la primera vez que vengo en marzo acá Y la idea es, bueno, armar la carpa Ahí está el auto Armar la carpa ahí en esa zona Y quedarme dos noches acá Pescar algo y ver si Por ahí como algo de lo que pesco Por primera vez en el 2024 Acá en el deseado Ya debe ser como nueve o diez veces que vengo acá Espectacular este lugar Me gusta mucho Y vamos a ver si en marzo se pesca también Bueno, listo Carpita armada Siempre la armo acá en este Pasto alto Que hace de colchón natural Ahí ya puse la bolsa La colchoneta Y bueno Vamos a ver No hay pronóstico de lluvia Y no hay tampoco pronóstico de mucho viento Pero Si hay pronóstico de cero grados A la noche Así que bueno Por suerte esa carpa Se la banca bastante Ahora en un ratito voy a ir a pescar Y vamos a ver si sacrificamos alguna o no Capaz que mañana Vamos a ver como está El pique ahora Me dormí como tres horas y media de siesta Me acosté a las dos de la tarde Me levanté recién Cinco y media Ahora me estoy tomando unos mates Yo voy a meter un poquito de pesca Pero Mañana domingo va a ser el día De más pesca Bueno Ya me vestí de pescador Estoy escuchando unos tiros Me parece que hay gente cazando castores A ver si escucho Algunos están por ahí atrás Ahí anda una lancha De acá Del lodge de pesca Seguramente va de Este lodge que está acá Al otro que está A dos kilómetros de acá Si, está yendo por aquel lado Bueno, ahí viene una truchita Esta va a volver al agua Porque no la voy a cocinar Es grande Por lo menos Pelea abajo Es una marrón Una marróncita Linda Los colores que tiene Las vamos a devolver Porque Mañana vamos a pescar para conas Esto Linda Linda peuchita Esta vuelve al agua Esta es una marróncita Vuelve al agua Esta La vamos a devolver Son así las que salen Son así las que salen Acá Oh, se fue al hospedad Listo Acá está Con el perro va Mario Estaba filmando al perro Que va de acompañante Bueno, vamos a probar suerte Con la pesca Allá hay gente Que vino anoche Es la primera vez Que comparto el campamento Este del Del deseado Con gente de Chile Y gente de Río Grande Que me filmaron ayer Sacando la trucha Una marróncita Una marróncita Capaz que la comemos A esta A ver Y un viento en contra Complicado Trucha marrón A la manteca Además mordió re mal La mosca Así que Esta va Bueno, ya tenemos la cena Este O tipo una merienda cena Y voy a seguir pescando Y ya las próximas Las devuelvo todas Como devolví la de ayer Pero bueno Ahora me aseguro En la primera Y además Había salido muy lastimada Así que Por eso La La sacrifiqué Y esto para mí Solo es un montón de trucha Tengo almuerzo Cena Y no sé si no me suena Para mañana Ahí la voy a limpiar Bueno, ahí está El filé de pescado Es bastante grande Después Más tarde Lo voy a hacer Ahora lo voy a guardar En papel film Lo voy a tener que dividir en dos Porque no tengo sartén tan grande Y bueno Vamos a ver Es la primera vez Que hago pesca y cocina Acá En el canal de YouTube Ahí están andando En kayak Y en lancha Vienen desde El lodge Que está allá El lodge deseado A este Que está por ahí Que Creo que también Es un anexo Del lodge Aquel Y vienen en kayak Y bueno Por seguridad Seguramente Los acompaña A la lancha Se puso espectacular El lago ahora Se fue el viento Que había Un viento de frente Feísimo Y Son las Cinco y cuarto De la tarde En un rato Voy a cocinar La trucha Pero antes Voy a Aprovechar un poquito El día Que está Hermosísimo Saltó recién Ahí está ¿Qué tenemos? ¿Arcoiris O Marrón? A ver ¡Epa! Soltarina Debe ser Arcoiris Sí, arcoiris Bueno Un arcoiris Para completar Vamos Cuidado Estas son más vivaces Las arcoiris Son más vivaces Ahí está Bueno Se va No por la mancha roja Esa que tiene La línea roja Esta Es que la llaman Arcoiris Y se va ¡Uh! Con una polenta Bueno Vamos a cocinar La La trucha De hoy La que pesqué Más temprano Bueno Ahí está La trucha Que me ocupa Más Que toda La sartén Así que La voy a tener Que cortar Manteca Condimento Para pescados Sal Que me la había olvidado Y tuve que comprar En el YPF De Río Grande Así que bueno Vamos a arrancar Bueno Me tiraron Unas directivas De cómo hacerlo Yo ahora Lo estoy haciendo Del lado De la carne Después lo paso De vuelta Del lado Del cuero Y esto A la manteca Vamos a ver Cómo queda Bueno Me puse con la guarnición Que puré de papa Y ya casi está La trucha Está ahí Ya casi que está Trucha De la manteca Así que Le doy un poquito Más de calor Y listo Acá en el lago deseado Poniendo la trucha Pescada Hoy Espectacular Hierve el agua Le meto el puré Y listo Trucha A la manteca Con puré de papa La verdad Que es una receta Bastante improvisada Pero Acá sale El primer plato Espectacular Y ya probé Algo Desde la sartén Y estaba Riquísima Así que bueno Trucha A la manteca Con puré de papas Acá en el lago deseado Espectacular Este atardecer Está re tranquilo Acabo de cenar La trucha Un espectáculo Así que bueno Vamos a pescar Un ratito Todavía me queda Media horita De De luz Vamos a ver Hermosa mañana Para tomar Unos mate Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito y 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 una paz impresionante re tranquilo está todo recién pasaron unas motos no más que se ve que son de un grupo de motociclistas bueno luego de despuntar el vicio con el dron un ratito porque hoy no hubo pesca vamos a cocinar lo que me queda de la trucha la verdad que rindí un montón ayer cené trucha y hoy almuerzo trucha y en un ratito ya me estoy volviendo para Usovia trucha la manteca a la de hoy le voy a poner solamente sal ayer le puse especias de pescado hoy le voy a poner solamente sal y es una receta modificada que me pasó mi amigo ángel que es cocinero pero yo medio que la modifique un poquito y quedó espectacular se hace rapidísimo eh ahora en un ratito ya le saco el cuero y la doy vuelta y ya está bueno ya está listo acá tengo la guarnición unos fideitos con brócoli y ahí ya le pongo la trucha y almorzamos trucha a la manteca con fideos al brócoli bueno acá está el plato espectacular la verdad que un almuerzo de lujo les cuento un poco yo nunca yo nunca hacía videos de pesca y cocina porque por lo general en argentina está prohibido sacrificar trucha en la mayoría de los lugares que voy a pescar está no está permitido entonces acá en chile es bastante permisivo se pueden sacrificar hasta tres trucha yo en realidad no sacrifico casi nunca devuelvo el 90% de lo que saco pero bueno justo vi la oportunidad de de ver de cocinar alguna truchita y la verdad que es muy bueno pero no lo voy a tomar como costumbre voy a seguir devolviendo y lo de la receta modificada es porque mi amigo ángel me había dicho que le saque el cuero a la trucha pero no la verdad que es mucho más fácil sacárselo cuando ya está cocinada y listo así que quedó así pero a la manteca queda espectacular y súper rendidora la trucha salieron cuatro platos dos anoche que los comí con con puré y hoy dos más que los como acá con los fideitos en una trucha no creo que ya haya superado el kilo así que muy bien rendidora igual hay que practicar siempre la pesca y devolución es bueno eso yo de acá en este lado debo haber sacado más de 50 truchas y solamente sacrifique dos esta y una vez una que se clavó muy feo que se la regalé a una familia que estaba acá pero no tenía sentido devolverla esa si lo hai que sucedió hasta la